Mariana Melano, buenos días, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Es Memé para todos nosotros. Sí. Es Memé, ella es más conocida como Memé. No solamente para nosotros, mucha gente te conoce. Para todos. Mucha gente te conoce. Ella, como les contábamos en el primer bloque, va a participar con unas participaciones especiales en pantalla libre en la sección de espectáculos, ¿podríamos decir, Memé? Sí, espectáculo y arte es lo mismo. Es lo que a vos te gusta. Y es lo que más me fascina. Y a vos también te gusta participar, tenés expresión artística, vos bailás. Bailo en una academia muy prestigiosa de Río Cuarto y también hago radio en la Radio Universidad. Bailás bachata. Y bailo bachata. Contanos del programa de radio que haces, Memé. ¿Hace cuánto tiempo estás trabajando en este programa? 20 años que estoy en el programa de Puentes de Radio. Y eso es lo que más me gusta. Y para ser, más o menos, para que se entere la gente cómo tiene que escucharnos. ¿Cuándo sale el programa y a qué hora? Es los lunes, los 20 y 30, 21 y 30 sale al aire. ¿Y la frecuencia es la 97.7? La 97.7. Radio Universidad. ¿Cuáles son los temas que tratan en el programa de radio? Todo lo que sea interés general de acá de la universidad. Todo lo que se trate de deporte universitario. Y los días y los horarios de nuestra área. Vos te empezaste a vincular hace mucho tiempo con la universidad a través de las Olimpiadas Especiales. Sí. Hace como 30 años eso, desde que eras pequeña, pequeña. Y contanos, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue ese proceso? Y estuviste muchos años también participando. Digamos que llegué acá a la universidad con 19 añitos. Muy chiquita. Muy chiquita. Y después me llamaron para que me hicieran una entrevista en la radio universidad y ahí quedé. Y de ahí no paraste más. No paré. Nunca más paré. Memé es una persona sumamente activa. Le encanta participar de eventos. Le encanta generar, producir contenidos. Y vos tenés una familia que te apoya. Porque de otra manera sería complicado, ¿no? Poder lograr todo lo que vos estás haciendo. Mi familia y mi novio, me apoya en todo. Y tu novio también. ¿Le vamos a mandar un saludo? Sí, le mando un beso enorme a mi novio y decirle que lo quiero. Y acá te acompañaron, ¿quiénes? Al canal. Mi papá y mi mamá. Tu papá y tu mamá. Que están siempre firmes. Sí. Allí con nosotros. Memé, vamos a compartir hoy la primera de varias notas que vos ya hiciste porque hace tiempo que viene trabajando y produciendo este espacio, la entrevista de Memé. Y es la que hicimos con, como decís vos, el prestigioso músico en Negro Toledo. Miguel Ángel Toledo. Miguel Ángel Toledo. ¿Vos te acordás cómo fue ese día que hiciste la entrevista? Fui un viernes a la tarde a la casa de él. ¿Cómo te sentiste? Y ahí me sentí como cómoda. Él genera eso, ¿no? Él genera eso. De hacerte sentir que era tu casa. Sí. Es una de las características que tiene el Negro Toledo. ¿Quieres que veamos la primera parte del informe? ¿Vos viste algo de esto? No. ¿No? Bueno, vamos a verlo juntas entonces. Dale. Vamos a ver entonces la primera parte de este informe especial que preparó Memé con músico. Ésta es un salario. Vamos a ver. Vamos a ver. Bye. Mi state. panadero que echó a volar cuando pasaba aquel que un día fuera el dueño de la pampa y hoy revive en tu nombre Nahuel La primavera andaba Bueno, hoy estoy en la casa de Miguel Ángel Toledo el cantautor de nuestro medio ¿Cuánto hace que empezaste con el folclore? Y con el folclore hace mucho tiempo yo ya tengo unos cuantos años pero con el folclore empecé de chico ahora he tenido que ponerle 12, 14 años porque en todo mi entorno se cantaba en mi entorno de mi infancia, de mi juventud había muchos cantores en mi barrio entonces bueno, de ahí copié o me quedé con esa manera de expresarse que tenemos nosotros los que nacimos por otros lados ¿Has compuesto muchas canciones? Sí, a lo largo del tiempo tengo unas cuantas canciones no sabría decir cuantas, ni si todas se pueden cantar digo, algunas son, las podés cantar y otras, bueno, a lo mejor no a lo mejor quedan ahí como una cosa que uno escribe para tenerlo como pensamiento, digamos donde vos ponés las cosas y las guardás después con el tiempo a veces podés hacer una canción y otras veces la dejás ahí como reflexión ¿Cantás solo o con algún grupo? Cuando era jovencito cantaba con un grupo en mi pueblo un grupo que se llamaba Los Estrelleros después decidí cantar solo porque como soy una persona me parece que no tengo mucha paciencia entonces no me gusta esperar demasiado y no me gusta que me esperen tampoco entonces yo digo, bueno, voy a cantar solo que es una mejor manera de llevarme bien con la guitarra esta que tengo Allí pasó entonces la primera parte de la entrevista que le hiciste a Miguel Ángel Toledo y él se presenta como es, como lo conocemos habitualmente con esa humildad que tienen los grandes hablando con el corazón, hablando casi en poesía ¿Qué te pareció lo que viste hasta ahora, bebé? Lo que vi hasta ahora fue genial y él me hizo sentir como que la familia sería como mi familia también Te hizo sentir que eras parte de su hogar Sí Tiene esa característica él, ¿no? Y muchos lo reconocen porque su casa siempre está abierta a los amigos siempre con la guitarra a mano Sí Para improvisar Nunca viene mal una canción de negros Cantó también Cantó unas estrofitas que le hizo la canción al hijo ¿Te gustó? Muy linda ¿Querés ver más? Sí Vamos a seguir entonces compartiendo la entrevista de Meme con Miguel Ángel Toledo ¿Has actuado en varios escenarios? Sí A través del tiempo he actuado mucho en muchos lugares en escenarios todos los escenarios son importantes porque toda la gente es importante no hay personas menos importantes que otras entonces es un decir actúe en escenarios importantes todos lo son entonces he cantado en lugares donde había mucha gente donde había poquitos a veces bajo un árbol para cantarle a algún amigo una canción o ahora como estamos nosotros dos que me parece que es muy importante ¿Has actuado con algún famoso? Sí he actuado con famosos hemos coincidido digamos en la noche en las actuaciones con gente que es muy famosa muy renombrada hace ya tiempo porque yo hace mucho tiempo que no estoy en los en los grandes festivales y demás pero sí he actuado con gente gente de renombre como Carlos de Fulvio te podría decir de Don Tejada Gómez Don Hamlet y Maquintana Rafael Amor mucha gente que es importante en el sentido de que ellos han desparramado su canto por todo el país y por otros países también ¿no? Me parece muy importante que en la vida nosotros estemos cerca me parece muy importante que vos estés acá haciendo una entrevista y me parece muy importante que yo tenga la suerte de estar acá y de que hayas sido elegido para estar en este programa Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo No, por favor gracias mi casa siempre está abierta para vos y para todos los amigos que vengan a interesarse por las cosas que uno ha venido haciendo durante toda la vida que es cantar que es una parte importante de la vida Y para despedirnos de esta hermosa entrevista una cancioncita más Pero con mucho gusto vamos a cantar una cancioncita más No venga a tasarme el campo con ojos de forastero porque no es como aparenta sino como yo lo siento Yo soy cardo de estos llanos Totoral de esos esteros Ni apinda de aquellos montes piedra mora de mis cerros y no va a creer si le digo que hace poco lo comprendo Debajo de ese arbolito Se abre amarguiago en silencio Se abre la bau cebadura Pa' intimar y conocerlo No da leña ni pa' un fuego No da flor ni pa' remedio Y es un alero de luto La sombra en que me guarezco No tiene un pájaro amigo Pero pa' mi es compañero